¿De dónde viene la luz? ¿Sobre qué material está impactando? ¿Cuál es la cercanía de esa fuente de luz con el objeto que yo quiero pintar? Esas y muchas más respuestas son las que necesitas tener antes de comenzar tu pintura digital. Una vez que apretemos a distinguir estas dos fuentes de luces, luces suaves y luces duras, es muy importante analizar cómo éstas se comportan en el objeto que nosotros queremos pintar. Y voy a serte muy sincera, muchas veces he buscado contenido sobre este tema y la mayoría de este tipo de contenidos, incluso en libros, nos lo presentan de esta manera. Y bueno, la verdad es que este tipo de modelos nos ayudan a entender cómo se llaman las luces, las sombras, los reflejos, te dan una idea de cómo utilizarlos, pero en la vida real difícilmente te vas a enfrentar a modelos tan perfectos como estos. En la vida real pintamos texturas, pliegues, volúmenes irregulares, diferentes fuentes y tipos de luces de forma simultánea y por eso me gustaría que aplicáramos este tema de una forma real y práctica. Para ello, te voy a compartir tres pasos que necesitas tomar antes de comenzar tu pintura digital. Paso número uno, toma en cuenta las texturas. Las sombras y luces no se proyectan de la misma manera en piel, en cemento o en metal, ¿cierto? Por eso, una vez que definas los tipos de luces y las fuentes de luces, es importante que analices los materiales que intervienen en el objeto que tú quieres pintar. Te recomiendo buscar fotografías de objetos reales con esas texturas y materiales y si no las encuentras en internet, puedes hacerlas tú mismo. Paso número dos, considera las angulaciones. ¿De dónde viene la luz? Hay cinco ángulos de donde puede venir la luz. Cenital, paralela al suelo, picado, frontal, contrapicado y nadir, paralela al cielo. Te recomiendo buscar y hacer referencias de estos tipos de angulaciones en la luz, ya que regularmente solemos hacer toda nuestra pintura digital usando o luz contrapicada, o luz cenital, o frontal. Pero realmente, el uso de la angulación en la luz puede ser muy narrativo. O dime tú, si estas dos fotografías te dan el mismo feeling. Paso número tres, define luces medias, luces bajas y luces máximas. Para evitar que tus pinturas digitales parezcan filtro de TikTok, debes de saber que en cada modelo de luz existen tres tipos de variaciones. Cuando inicias tu pintura, regularmente iniciamos con la base, que es la que nos da el volumen del objeto. A este tipo de luces les llamamos luces medias. Luces bajas son aquellas que nos ayudan a darle profundidad al objeto. Son las partes más oscuras de nuestra pintura. Y por último, tenemos las luces máximas, que son las que nos ayudan a darle un toque de iluminación más marcado, y también a generar más volumen en el objeto. Y recuerda, entre más dura es la luz, más contraste tendrás entre estas tres variaciones. Entre menos dura es la luz, menos contraste. Oye, y como tip extra, nunca llegues al negro al 100% y al blanco al 100%. Eso no lo hagas, déjalo para detalles finales. En los siguientes capítulos vamos a hablar más de eso. Y ahora que ya sabes las tres diferencias y cómo aplicar las luces suaves y las luces duras, ya estás listo para el capítulo 3. Sombras y reflejos. ¡Nos vemos allá!